Buenos días, mi nombre es Emily Valareso y represento a cuarto grado B. Hoy les voy a hablar del tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado y que depende de tres factores, las precipitaciones, el viento y la temperatura. Por ejemplo, los días pueden ser soleados, nublados, ventosos y lluviosos. En algunas ocasiones cae granizo. Las lluvias pueden ir acompañadas de rayos y truenos. A continuación les voy a hablar de la veleta. La veleta mide la dirección del viento indicando los puntos cardinales que son norte, sur, este y oeste. Los materiales que utilicé para realizar la veleta son un recipiente, lápiz con borrador, un alfiler, sorbete y cartulina. Ahora les voy a hablar del anemómetro. El anemómetro mide la velocidad del viento y así ayudar en la predicción del tiempo. Los materiales que utilicé para realizar el anemómetro son vasos plásticos, sorbetes, un pincho, cartulina y cartón. Gracias por su atención.